Radio Opinión se transmite desde el Grupo Editorial Yucatán, ubicado en la calle cuarenta y tres, número ochenta y ocho A, por treinta y cuatro y treinta y seis de la colonia Pedregal de Tarro. Radio Opinión presenta Universo Turístico, con su amigo Luis Veintia. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en su programa Universo Turístico. Recuerda que todos los sabros nueve de la mañana en línea por www.opiniondeyucatán.com Bien, pues tenemos varios invitados el día de hoy. Después ya comento los saludos y poco a poco vamos a ir platicando con cada uno de los invitados. Y también todos los correos electrónicos, comentarles que los estoy leyendo es en buzonturístico arroba yahoo.com Y también directamente a mi Facebook que es Luis Veintia Escritor y ahí por supuesto que en el inbox lo que es los mensajes privados Ahí siempre estoy leyendo los correos electrónicos y los mensajes privados. Bien, pues siempre nos han estado preguntando en cuestión viajes. Recuerden que este programa Universo Turístico Platicamos un poco de viajes, de cultura, también tenemos entrevistas y un poco de música Pero esta vez para todos los estudiantes que quisieran de alguna manera ir a otro lugar a estudiar un idioma Ahorita que es tan importante esto de los idiomas y cada día nos los piden más ya sea en las empresas O ya sea por superación personal en cuestión académica que quisieras dominar algún idioma Por ejemplo podemos hablar del inglés pero podemos hablar de otros idiomas igual Tenemos a la representante de la agencia de viajes a NAWAC de aquí de Mérida, Yucatán Ella es Rosa María Pérez Patrón y nos acompaña aquí en la cabina de Radio Opinión Y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros y platicarnos un poquito para que sepamos algo más De las personas, los estudiantes que deseen ir un tiempo a algún país del extranjero Y ahorita nos va a decir que tantos países pueden ser Bienvenida Rosa María, buenos días Muchas gracias, muy buenas días Bien pues aquí vamos a estar, fíjate que estuvimos platicando un poquito detrás de micrófonos Acerca de, por ejemplo muchos estudiantes, muchas personas creen que para ir a estudiar un idioma Vamos a hablar del inglés al extranjero Creen que solo se puede en los Estados Unidos O sea que no hay otra opción Pero después hablamos de otras opciones Pero por ejemplo en Estados Unidos ¿Hay la posibilidad en algunas, en qué lugares tienen por ejemplo, qué ciudades? En Estados Unidos hay en todas partes O sea desde las ciudades más grandes Nueva York, un Boston, un Chicago Hasta los pueblos más pequeños Con una población más reducida Obviamente en cada lugar Es una experiencia totalmente diferente Y sí es una realidad que como es un lugar, por así decirlo, más común Hay las opciones, ahora sí que en Estados Unidos es en todos lados Y es una cosa más de que tú llegues a la agencia, preguntes, averigues Porque hay, o sea hay de todo Hay escuelas públicas, hay escuelas privadas Hay escuelas de hecho incluso de solo mujeres, solo hombres, católicas O sea Estados Unidos sí Y por lo mismo de que lleva tantos años dedicándose a eso Hay muchas opciones y hay muchas escuelas altamente acreditadas Con intercambios escolares para aprender el idioma Es de los primeros países en los cuales muchos estudiantes iban ahí Para reforzar su idioma, para aprender su idioma Y antes, yo recuerdo hace muchos años Algunas ciudades específicas son las que solo tenían esto Y sin embargo fue creciendo, como comentas ahora Y la mayoría de la ciudad ya tiene este intercambio Entonces estas personas, estos estudiantes Cuando llegan a los Estados Unidos Ellos están en los dormitorios de las universidades O ese intercambio de casas, ¿cómo lo manejan? Regularmente ellos llegan a las casas O sea, hay gente que se dedica a recibir a los estudiantes Muchas veces lo bueno de esto es que es gente que tiene Por ejemplo, hijos más o menos de la misma edad Entonces el niño entra a la escuela No se siente tan raro Conoce un niño más o menos de su edad En la misma escuela Está con las familias De que de pronto tu hijo se va Y que pase ahí Navidad O algunas vacaciones Pues sabes que no está solo Llega a la casa Hay una familia Hay gente que está pendiente Ese es el que regularmente se maneja Como te comentaba hace rato En el único lugar donde hay como dormitorios por ahora Es en un distrito específicamente de Canadá Donde ahí sí los niños llegan y viven Se podría decir que es una manera de vivir controlada La experiencia de vivir solos O sea, están en la escuela Están totalmente seguros Todo el tiempo los están checando O sea, no es que salgan y entren a la hora que quieren Pero pues es totalmente otra experiencia Ya no es una experiencia familiar Sino que un poco con el niño más independiente Pero pues al mismo tiempo que pruebe un poco la independencia Pero pues de manera segura Porque está todo el tiempo vigilado Entonces las personas que por ejemplo Sepan un poco de inglés O quisieran también aprender un poco más O como reforzar su idioma Igual podrían hacer esto Que tengan un inglés por ejemplo intermedio Y quisieran hablarlo un poco mejor Sí, de hecho en cuestiones de cursos de idiomas Que ya no es solo inglés Inglés, francés, italiano, alemán Lo que tenemos son cursos que son directos En el país de origen Esto obviamente es con la idea De que pues no solo es en el momento del curso Sino cuando sales, estás dentro Todo el tiempo estás escuchando el idioma Regularmente son cursos intensivos Que tomas clases de idioma De 4 a 6 horas Este, en los cursos puedes ir De un tiempo tan corto como 2 semanas Hasta quedarte todo un año Y lo que es una maravilla es que O sea, las 52 semanas del año Todos los lunes empieza el curso Del idioma que tú quieras En el país que quieras Siempre hay un... Todos los lunes está empezando un nuevo curso Porque la idea es Tú vas avanzando más o menos a tu nivel Por ejemplo, ellos te dicen Más o menos Como en mes y medio, 2 meses Igual dependiendo del número de horas Vas avanzando por nivel Entonces tú te vas y tú dices Bueno, yo quiero avanzar un nivel O quiero avanzar 2 O quiero avanzar 3 Y lo bueno es que dices Bueno, me hace cuenta En este momento tengo un mes Vas, avances un nivel En ese momento ellos te emiten Lo que tú avances Te dan el certificado Y esta persona se quedó Hasta este nivel de inglés De alemán, de francés Además que te ayuda por si necesitas Acreditarlo en algún momento Y si en algún momento Tú deseas regresar Que tengas otro tiempo Puedes ir directamente Y decir Bueno, en este es exactamente El nivel que me quedé Genial Entonces Ellos llevan tu registro Y ya saben Si deseas continuar Ya saben Ya estás en determinado nivel Quieres seguir avanzando Está tu registro Acabe en este tal mes De tal año Y puedes continuar Muy interesante Entonces No solo Lo que es el idioma inglés Como muchas veces Las personas creen No Sino que En este caso Contactan a la agencia De viajes a Nahuatl Aquí en Medina de Yucatán ¿Cuál es la dirección? ¿Por dónde están ustedes ubicados? Nosotros estamos sobre Prolongación De paseo de Montejo Estamos Este Es una avenida La avenida Si no me equivoco Es Villas Hacienda Entonces En lo que es la meresquina Hay varios locales Uno de ellos Creo que están en planta alta Estamos en el segundo piso De la plaza Exactamente Están en planta alta Y se ve Muy visible Esta agencia de viajes Danos por favor Los contactos Para que cualquier persona El número de teléfono Es el 9481187 Que ahí estamos Todos los días Estamos de Lunes a viernes De 9 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 9 de la mañana A 2 Estamos ahí A su disposición Si necesitan mandar Algún correo electrónico El correo es Agencia Arroba Viajesanabacmayap Punto com Punto MX Y en el Facebook Nos pueden encontrar Como Viajesanabacmayap Y estamos a su disposición Ya sea por el correo Por el teléfono O en persona Genial Pues me da mucho gusto Porque de alguna manera Las personas que desean Estudiar algún otro idioma Se inglés U otro idioma Ya saben que el contacto Es Viajesanabac Y ella fue Rosa María Pérez Patrón Y más adelante La tendremos con nosotros Para platicar De otro tema turístico De la agencia de viajes Anabac Continuamos La tendencia de viajesanabac La tendencia de viajesanabac La tendencia de viajesanabac Sonrasuk Mis ahí Sonrasuk Din Sonrasuk 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 Come on, come on, come on, come on Come on, baby, shake that booty Come on, come on, come on, come on Mogli Come on, baby, shake that booty Come on, baby, shake that booty Come on, come on, come on, come on Mogli Rock your heads into my shell C'mon, baby, shake that booty Gracias por ver el video. 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 Centro Holístico Tara, donde puedes contactarte para terapias de relajación, para comunicarte con tus ángeles y todo para una armonía en salud. Centro Holístico Tara, teléfono 519-7148, aquí en Mérida, Yucatán, México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esta persona se llama Emir Alejandro Galvez, que él está en San Juan, Puerto Rico y nos sintoniza desde ahí. Con la facilidad que pueden tener en su celular, solo captan en lo que es el internet. Ponen en un buscador opinión de yucatán.com, rápidamente sale la página web y a un ladito dice radio. Le haces clic y de inmediato nos empiezas a escuchar. Igual la que está muy pendiente de nosotros es Katy Rego, que nos escucha en Sevilla, España. Y ella siempre nos manda saludos, porque aproximadamente en este lugar son las 4 y media de la tarde. Cuando que ahorita es sábado, que estamos en vivo y en directo son aproximadamente 9.25 de la mañana. Aproximadamente siempre están muy pendientes de nosotros. Bien, igual recibí una invitación que la quiero comentar y me da mucho gusto que me hayan invitado. Esa es una exposición de cortometrajes que se va a hacer ahí por San Antonio Cucul. Y pues me dijeron que por favor, yo estoy ahí, pues claro que ahí voy a estar. No conozco esta, se llama Plaza Solare y ya me dieron la redacción de todo. Se va Memorabilia, así se llama, el nombre más complicado le pusieron a este cortometraje. Se llama Daniel Peraza, Canícula de José Luis Analiz y Advertencia de Ernesto Arteaga. Y me estaban preguntando, ellos saben que en uno de estos cortometrajes me invitaron. Sí, exactamente, en uno de ellos ahí voy a estar. Eso lo hice hace como un mes. Me invitaron a participar y se trata esta película pequeña en la cual hacer conciencia del calentamiento global. Y es una chica que no le importa absolutamente nada más que su vida material. Y estando pasando los canales de televisión, ve a un maestro de yoga y escucha todo lo que está diciendo. De alguna manera entra en una reflexión esta persona. El maestro de yoga soy yo, pero me llamo de otra manera ahí en esta película. Simplemente fue una participación y yo lo hice en pro de la naturaleza y la ecología. Bien, pues ya tenemos en la cabina aquí en Universo Turístico, en esta redisora que se llama Radio Opinión. Seguimos con los invitados. Ya tuvimos a la agencia de viajes a Nahuatl que nos vino a platicar un poco de los paquetes turísticos. De los paquetes para poder estudiar fuera de México, ya sea Estados Unidos, Canadá u otros países. Y tenemos a una gran amiga y además es pintora artística. Ella es Carolina Acereto, de la cual me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en Radio Opinión. Pues más que nada, bienvenida a Radio Opinión, Carolina. Muchas gracias, Luisito, por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y pues el día de ayer casualmente estuvimos en una galería artística de un centro comercial muy importante en la ciudad de Mérida. Y desde ayer ya está su exposición. Después vamos a platicar un poquito de ello. Lo cual me da mucho gusto que su arte esté extendiéndose poco a poco por muchas ciudades, muchos lugares de México y del mundo. Pero recuerdo, Carolina, para que las personas sepan un poquito más de ti. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Carolina Acereto y la verdad que yo quedé fascinado con la manera de cómo pinta, cómo combina esos colores tan vivos. De alguna manera te transmiten algo. Y yo estaba en Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Mérida en ese momento. Cuando tengo la oportunidad de conocer a Carolina ya hace algunos años. Y le coordino, porque además yo coordinaba la Galería de Cuadros del Aeropuerto de Mérida durante varios años. Y ella, pues, su galería queda seleccionada para exponerse durante un mes en este aeropuerto. Y han pasado muchísimas cosas después de todo eso. Nunca perdimos la amistad. Seguimos en contacto, ya sea vía electrónica, por Facebook o vía telefónica. Pero siempre estamos como muy pendientes. Hablándote de tu pintura, Carolina. Es muy llamativa cómo hace la combinación de colores. Me refiero a los colores vivos que utilizas. El rojo, el azul, como eléctrico. Este, ¿cómo te inspiras? Yo quisiera saber cómo seleccionas esos colores. Porque ya ves que cada artista tiene un estilo, ¿no? Yo, o sea, por ejemplo, determinado artista, pintor artístico, solo utilizo este cuento del café. Y la combinación con cafés es un estilo, es una manera. Claro. En tu caso. Pues mira, la verdad es que a mí me fascina ver todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, tú ves nuestro entorno y yo... Ves los árboles, ves el reflejo del sol en las hojas. Pasa de repente una indígena vendiendo con una canasta fruta. Todo eso me inspira. Entonces, desde que amanece, de todo lo que veo, pues me inspira. Entonces, por eso enfoco mucho... Bueno, tú sabes que he montado varias exposiciones dedicadas a la naturaleza. A beneficio de niños y crías. Entonces, la naturaleza es magnífica, es bellísima. Entonces, copio eso. Copio eso. Mis ojos eso ven. Por otro lado, los trajes de nuestra gente. Como la exposición que estoy montando ahorita en esta plaza. Que gracias a que fui invitada por el maestro José Luis Chan. Pues estoy aquí de regreso. Estoy encantada de estar en Mérida. Ya sabes que no radico aquí. Pero me inspiro en eso. Desde que amanece, lo que veo... Lo plasmo, o sea... Y no puedo ser así... ¿Cómo te diré? Yo me he puesto a pensar una vez, yo preguntándole al maestro. No sé si recuerdas al maestro Arjón, que falleció recientemente. Sí, cómo no, claro. Platicando con él, le digo, maestro, ¿yo estoy bien? ¿Cómo voy? ¿Por qué? ¿Soy autodigna? Entonces, es muy diferente cuando tienes una escuela. Cuando tienes influencia de maestros y todo. Entonces, él me dijo, mira, lo haces perfecto. O sea, es tu estilo. Tú estás marcando tu propio estilo. Y eso me fascinó cuando lo oí. Porque andas con muchas dudas, ¿no? Como artista, como que vas viendo, aprendiendo de todos. O sea, no hay un artista que digas, bueno, yo soy solo. No. Tú siempre tienes influencia de muchos artistas y con todos los que convives, ¿no? Y pides opinión. Muchas veces hay artistas que te imparten la opinión. O te dicen, no, hazle así, hazle asado. Pero hay artistas que dicen, no, esto es mío y yo no lo comparto. O sea, hay de todo, ¿no? Pero yo siento que desde que amanece y preparo mi cafecito y empiezo a ver qué voy a pintar, cómo lo voy a pintar, estoy... O sea, me fascina la naturaleza, me fascina nuestra gente y eso es lo que hago. Sus trajes, ¿cómo son? Tú ponte a pensar. Los bordados de los yucateques, los bordados en Oaxaca. O sea, bellísimo, he estado por Oaxaca, he estado por Chiapas, he sacado fotos, me documento, tengo mucha documentación y voy sacando y voy creando mis propias obras. Así es. Qué interesante porque fíjate que hace algunas semanas vino aquí a la cabina un pintor, escultor y fotógrafo que es de Bélgica y vive ahora aquí en Mérida. Imagínate. Pero qué interesante porque él me comentaba, por eso te pregunto. Él me preguntaba, pues tiene la sensibilidad de pintar, de fotografiar, hay una sensibilidad, de escribir, ¿no? Es una sensibilidad. Entonces, él me decía, por ejemplo, en Bélgica y lugares alrededor no hay tanto colorido en general. ¿Sí? En las casas, hasta en el maquillaje de la gente de aquí, de nosotros. Tú ves a la gente de Europa, casi no se maquilla, o sea, casi no se pone tanto color. Es muy neutral. Y en las casas también. Y en las calles también. Entonces, tú llegas a México, por ejemplo, o Latinoamérica, y los colores por todos lados. En los vestidos, en las casas. Entonces, todo eso a él le inspira. Y ha estado haciendo un nuevo estilo al llegar acá y combinación de colores. Otra artista que se llama Conchi Sánchez. La conozco. Bueno, ella estuvo aquí la semana pasada platicando en sus galerías. Y yo recuerdo que hice una exposición hace como siete años ahí con ella. En mi caso soy fotógrafo de la naturaleza. Y le combiné mis textos de los poemas que hago a la fotografía. Y ella me dio la oportunidad de exponer en su lugar, en su espacio. Se llamaba Galería Victoria en este momento. Ahorita ya cambió el nombre. Pero pasó lo siguiente. Entonces, ella expuso sus cuadros. Yo en un lugar, mis fotografías. Y había varias exposiciones y me comentaba. Ella estaba igual, así como en una especie de conflicto o decisión. De qué colores utilizar, como lo que tú comentaste cuando pide su opinión. Entonces, ella me decía, ¿crees tú que esos colores? O sea, me pidió una opinión. Entonces, cuando empezó a ver mi fotografía en cuestión de la naturaleza. Y ella me decía, ¿cómo puedes captar esas imágenes? Le digo, es el momento exacto que tú estés ahí. Para que le tomes al amanecer o al atardecer. O un movimiento de un pájaro. Es el momento exacto, mágico de la naturaleza. Pero la naturaleza es la que te va a dar los colores. Ahí está. Es lo que le dije. Hace siete años y lo tiene en su mente. Desde eso, directamente del tubo, agarro la pintura. Porque la combinaba. El azul le sacaba mil versiones de azul. Porque la va combinando. Así, así. No, de hecho, muchos artistas dicen que, o sea, no debes tomarlo puro. Debes combinar. Yo combino mucho, pero trato de hacerlo fuerte. Pero bastante fuerte. Y sí, tienes razón. O sea, ustedes los fotógrafos tienen una gran ventaja. Que pueden captar la imagen de inmediato. En cambio, un artista tendría que estar todo el día ahí. Para poder captar. Entonces, muchos artistas nos apoyamos con fotógrafos. O no. Yo, por ejemplo, tengo mi propia cámara. Entonces, yo sí quiero captar algo. Yo lo capto, le cambio todo. Pero es muy difícil. De hecho, muchos artistas. Tenemos una gran artista que se llama Coblan. Que falleció de cáncer de piel. Porque él sí pintaba la intemperie. O sea, y tiene un álbum de... Bueno, tiene un libro precioso de Quetzalán. De las mujeres de Quetzalán. Pero él pintaba la intemperie. Entonces, es muy difícil ahorita por todo. Cómo ha crecido, ¿no? La rapidez que tenemos que hacer las cosas. El trasladarnos a un lugar. Estar con nuestro caballete al aire libre. Aunque es precioso. Es precioso. Lo recomiendo. Lo he hecho. Pero muchas veces estás en tu estudio. Entonces, en tu estudio tienes tus imágenes. Ya las captaste. Ya sabes qué vas a hacer. Construyes tu cuadro. Lo dibujas. Y empiezas a plasmar el color. Que es lo que yo hago. Yo me la paso en un estudio. Pintando 12 horas diarias. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes? ¿Te transportas? ¿Te relajas? Ah, me fascina. Mira, últimamente llego aquí a Mérida. Y estoy con mi familia. Yo tengo tres hijas acá. Tengo cuatro nietas. Y cuando las visito. Y estamos. Entonces, me dicen. Porque yo llevo ya tres años. En Puerto Aventuras, ¿no? Entonces, pues. Lo único que hago es salgo. Y veo el mar. Veo la marina. Veo los delfines. Veo. Veo todas las palmas. Veo cómo los pajaritos se paran en los árboles. Sí, veo algunas imágenes que suben. Y los transportes también. Gracias por subir las imágenes. Hermosas, ¿sí? Entonces, de repente me dicen. Oye, mamá. Ya no te enojas. Oye, mamá. Le digo. Ya se dieron cuenta que pueden estar brincando las niñas y todo. Y yo ya no. Soy muy tardo a la ira. El hombre es inherente al ser humano. Estar en contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que en las escuelas. Cuando ven verde, ven árboles. Los niños pelean menos. A cuando llegas a una escuela de puro cemento. Entonces, es inherente al ser humano. De veras. Estar en contacto. Ver la naturaleza. Entonces, es lo que yo plasmo. Me gusta tanto que lo hago en un cuadro. Entonces, llega alguien y dice. Oye, qué bello cuadro. Me lo pongo. Entonces, es padre ser artista. Poder plasmar lo que te gusta. Hacerlo. Dedicarle. Porque el otro día también estaba lloviendo. Dicen que cuando estás a solas con tu pintura. Con tus pinceles. Con ti mismo. Estás meditando. Y no te das cuenta. Simplemente estás pintando. ¿No? Pero estás meditando. Estás dentro de ti. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Yo lo recomiendo mucho para gente que. Porque muchas veces. La mayor parte de la gente que se acerca a mí. Ah, es que yo siempre he querido pintar. Perdón. Pinten. Sáquenme. El otro día una persona quiere que yo le dé clases. Y entonces me empezó a platicar. Mira, yo hago esto. Le digo. Bueno. ¿Qué tiempo le vas a dedicar? Hazlo. O sea. Hazlo. Pinta. Yo así aprendí. Desde chica. Pintaba. 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 Copiaba. Copiaba. Veía. ¿No? Así. Solo así vas agarrando la técnica. Y ya la acostumbre. Y es muy bonito. Es como ir a la yoga. Claro. Sí, sí. Definitivamente. Pero les digo. Cuando estás en esa inspiración. Sea la pintura. Sea la escritura. Sea algún. Un estilo de estos. Estás creando. Y es el viaje interno. En ese momento estás creando. Y a qué venimos aquí. A crear. A sacar lo mejor. Y a compartirlo. A compartir. Exacto. A compartir. A crear. A sentirte bien. A hacer que la gente se sienta bien. O sea. Yo por ejemplo. Soy del tipo. De que yo no te puedo pintar algo. Horripilante. Que porque mis sentimientos. Mis sueños. No. No puedo. Porque eso voy a transmitir. Claro. Y la gente lo va a ver. Y también la voy a deprimir. O sea. No. Yo hago cosas bellas. Para que la gente se sienta feliz. Y. ¿Me entiendes? Claro. Y me lo compren. Porque. ¿De qué sirve pintar? O sea. Yo para mí. O sea. Es. Es muy. Es muy mi opinión. ¿De qué sirve crear. Pintar y todo? Y está tu cuadro ahí arrumbado. Porque nadie te lo compra. Porque está feo. O sea. Porque no inspira. Entonces. O sea. Yo. Respetando mucho. A todos los demás artistas. ¿No? Es mi opinión. Entonces. Yo conozco mucha gente que. Al crear. Pinta cosas bellas. Esas cosas bellas. Alguien se las puede llevar. Y están colgadas en algún punto del mundo. Y las están admirando. Y te están recordando bien. Entonces. Ese es mi lema. Ese es hermoso. Porque ya lograste transmitir. Algo artístico. A la humanidad. Y eso es hermoso. Cómo va viajando. Todo lo que hiciste. Y cómo vas apoyando mentalmente. Espiritualmente. A las personas. Al solo. Es una terapia al verlo. El verlo. El ver a una niña. Por ejemplo. A una indígena nuestra. Con una canasta llena de flores. Es lo que vemos diario. ¿No? Claro. Tienes una galería actualmente. Que me encantaría. Que invites a las personas. Que nos están escuchando. Que están en el. En Plaza Fiesta. En ese centro comercial. Aquí en Mérida. Yucatán. México. Y sí. Me encantaría que. Que los invites. Que les digas. Que vayan. ¿Desde qué horas? Sí. Desde que está abierta la plaza. Va a permanecer todo el mes. Estos son 11 cuadros al óleo. Es de una colección que yo tenía. O sea. Todo cayó como anillo al dedo. Porque estamos en el mes patrio. Entonces puse varios cuadros de nuestra gente indígena. De hecho puse también un cuadro de una indígena nuestra. Con todo lo que es el aspecto de la independencia. De que nos independizamos. Mucha gente. Los niños sobre todo. Cuando ven las imágenes dicen. Ay pues sí. Nos escalizaron. Y ven. Entonces hay un cuadro muy padre. Que yo expuse en Peón Contreras. Que habla de eso. El indio escalizado. Y realmente lo hice de mucho corazón. Fue gracias a la invitación del maestro Chan Sabido. Que le hablaron para abrir ese espacio cultural. Entonces todo el mes. No solo va a estar mi exposición. Que los invito. Que muchísimo gusto. Vean. Está la verdad. Muy colorido. Muy nuestra gente. Está preciosa. Hay Tarahumara. Hay niñas de varias partes de la república. De varias etnias. Y me encantaría haber puesto más. Pero pues no las tengo. Son muchas obras que se han ido por todas partes. Porque pues yo expongo en Cozumel. Entonces como que los extranjeros siempre se quieren llevar un pedacito de México. Y si se pueden llevar un cuadro de un artista local. Es lo que buscan. Los extranjeros les encanta el arte. Y pues los invito. Va a estar todo el mes. Aparte van a haber concertos los sábados. Y los domingos una clase de pintura que va a impartir el maestro Maitilan. Gratuita. Inscríbanse en el grupo limitado. Eso sí es muy bueno que ya. Porque ya la primera clase es mañana. Y estos chicos o señoritas. O las personas que quieran tomar esta clase con el maestro. Que pues fue el director del centro de artes visuales. Es una persona sumamente importante. Van a poder exponer. En donde están los cuadros ahorita se va a bajar la exposición. Y ahí van a cerrar el ciclo del mes cultural de septiembre de esta plaza. ¿Puedo nombrarla? Claro. Plaza Fiesta. ¿Quién no conoce Plaza Fiesta? ¿Quién no ha pasado por ahí? Hay muchísima circulación de gente por todos lados. No, no es cierto. Sí se puede. Estamos en internet. No, no. No, es una plaza. Se junta muchísima gente a relajarse. Yo he visto que se junta muchísima gente a relajarse en la zona de alimentos. Están jugando dominó. Es una plaza muy bonita. Y la verdad es de las plazas más antiguas. Bueno, entra dentro de su aniversario. Es el mes que viene. Entonces como que todo cayó. Tendrá 27 años la plaza. Bueno, cumple 27 años. Y pues se les ocurrió. La gente de veras. Mientras estábamos montando. La gente se paraba. Ay, qué lindo. Oye, ¿y cuándo? O sea, la gente le gusta ver arte. Entonces si podemos poner arte en todas las plazas. Sería magnífico. Por los niños. Por los jóvenes. Genial. Sí, sí. Si tienes toda la razón. Porque estuve yo en la inauguración con Carolina. Y vi cómo se iban acercando las personas. Que es del centro comercial de los más antiguos de aquí de Mérida. Cuando nadie creía en los centros comerciales. Se abrió Plaza Fiesta. Pero nadie entendía cómo iban a poner locales. Se iban a poner aire acondicionado. Y todo eso. Sin embargo, ya hay muchísimos, ¿no? Independientemente de qué Estados Unidos y Canadá ya tenían. Aquí era muy difícil que creyeran. Plaza Fiesta fue de las primeras que se abrió. Y sigue todavía. Y qué bueno que tu exposición esté ahí. Y que también José Luis Chan Sabido está haciendo este movimiento en actividades. Ayer también estuvo Felipe de la Cruz cantando después de tu exposición. Y van a ver una serie de actividades tal como comenta Carolina Acereto. ¿Tienes algún contacto, Carolina, tu Facebook o algo para alguna persona? Sí, para si quieren ver la obra y todo lo que vamos subiendo información. Tengo el Facebook. Es caro la Acereto Artista. Así de sencillo. Entran y pueden ver toda mi obra en muchos años. De hecho, mi hija administra la página. Y pues estamos subiendo ahorita todo. Vamos a subir las imágenes de la exposición. Y toda mi obra está ahí. Ahí, de hecho, yo vendo por Facebook. Genial, muy bien. Pues me dio mucho gusto que esté aquí con nosotros Carolina Acereto. Y a ver si más adelante regresa aquí a Radio Opinión cuando tengan alguna otra actividad. Sabes que tienes puertas abiertas acá en la radio difusora para que estés promocionando tu arte. Gracias, Luisito. Te lo agradezco muchísimo. Qué bueno, bien. Pues seguimos acá en el universo turístico. Por supuesto, en Radio Opinión. Ya tenemos otra invitada. Y después de los comerciales vamos a escucharla. Ella es Isis Amor. Y igual me da mucho gusto que estés compartiendo aquí en la cabina de Radio Opinión. Continuamos. I'm so glad you have a one-track mind like me. You gave my life direction against your love connection. We can't deny. I'm so obsessed. My heart is bound to be right out loud. I'm trying to check. I believe in you like a virgin, you're Madonna. And I'm always going to want to blow your mind. Tonight when you can't cut a rug, watching you was the only drug I need. So big star, I'm so thrilled. You're the only one I'm dreaming of. You see, I can be myself now finally. In fact, there's nothing I can be. I want the world to see you be. With me. ¡Suscríbete al canal! 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 unas imágenes que me trajo aquí a la cabina en la cual ella ha estado participando desde hace algunos años, por ejemplo muchas personas a veces no saben que ella fue señorita juventud, ¿eso cuándo fue? Luis, eso fue en el 99 me tocó ser la señorita juventud Yucatán, 99-2000 y me tocó en un certamen, déjame comentarte, maravilloso en donde en ese entonces eran enormes, eran grandes las chicas, eran un grupo de 16 señoritas entre los 14 y 17 años yo tenía 15 ya escondidas de mi familia, déjame este que me inscribí y me metí porque vi la publicación y se me hizo muy llamativo y más el poder apoyar a una asociación, porque detrás de este título está Ipaden que es una asociación de padres de familia y que por cierto un abrazo ahí a doña Dulce Caballero que sigue siendo la presidenta de esta y yo dije, me encantaría ayudar independientemente que yo gane o no a mí me encantaría ayudar y además me gusta mucho este tipo de concursos nunca me he metido a uno estaba yo empezando a jugar con los tacones estaba yo en esa edad de despertar ahora sí que de niña o mujer y dije, me voy a meter estuve yendo a los ensayos de escondidas solo uno de mis hermanos sabía y hasta una semana antes del concurso le dije a mis papás mis papás se quedaron con la boca abierta mi mamá que en paz descanse que aquí el buen Benja la conoció se quedó con la boca y me decía ¿cómo que vas a meter tú a un concurso? pero ella es bastante tímida retraída ¿cómo crees? mamá le dije es que tengo muchas ganas y la parte de ayudar y aparte yo quiero que me maquillen que me peinen que me arreglen ahí me van a hacer de todo le dije pero ¿cómo? hija apóyame mira pase lo que pase para mí va a ser una experiencia y con esa mentalidad metí Luis y con esa mentalidad gané el concurso yo no lo podía creer o sea cuando dijeron mi nombre porque aparte fueron 12 jurados imagínate y la votación era viva voz y cuando se hacen la primera ronda y fue unánime de hecho tengo los recortes del periódico y por votación unánime en años no ganaba una persona en el campestre lleno el campestre lleno de porras y demás y yo gané por unánime entonces yo decía ¿what? yo volteaba a ver a mis compañías y dije escuché bien es mi nombre hasta que vuelven a decir ¿no? por la conductora del programa que en ese entonces era Laura Castro y dice no es que la señorita es amor barra corra se vuelve señorita joventudio Yucatán noventa y nueve dos mil y yo wow feliz y contenta y dije ahorita que fue un año donde trabajé muchísimo porque haces muchos eventos a beneficio de esta asociación increíble muy interesante muy interesante porque ahorita como comenta Isis pues en este caso ella comenzaba comenzaba en estos certámenes ya después fue teniendo más experiencia fue pasando por otros caminos pero esta experiencia que nos está platicando Isis pues fue la primera prácticamente cuando ella está frente y son muchos detalles porque tienes que tener tablas de cómo caminas el porte que puedas tener cómo te expresas en tu micrófono delante de las personas o sea es una muy buena experiencia pero no es nada fácil el hacerlo la verdad es que tienes que tener mucha seguridad y demostrarla a la gente y al jurado que está frente a ti pendiente de cualquier detalle así como lo hacen por ejemplo cuando la gente canta que están checando cada detalle de tu canto en este caso cómo caminas cómo te comportas cómo miras o no miras de repente hasta puede ser un poco grosero tu mirada puede ser o puede ser sutil y tranquila no sé tiene mucho que ver tantos detalles ¿verdad? que dices oye hasta expresas soberbia o expresas humildad o tranquilidad o seguridad muchas cosas que eso los expertos que son jurados son los que por eso lo llaman ahí enfrente y tienen que estar calificando sin embargo pues se fue muy bien súper bien qué grato recuerdo ¿no? en unanimidad me dices que todas las personas votaron por ti exactamente ella queremos que sea la señorita juventud exacto y que era el día de mi cumpleaños déjame decirte además esa noche yo cumplía 16 años imagínate esa noche siempre los eventos de señorita juventud son en octubre y yo cumplí años el 18 de octubre y ese día era 18 de octubre o sea yo cumplía ya mis 16 años estaba feliz y contenta y pues bueno qué te puedo decir fue un año como te digo que trabajé muchísimo de hecho doña Dulce hasta el día de hoy lo sigue diciendo que he sido la señorita juventud que más ha trabajado porque hice eventos desde los de día de muertos en navidad carnaval para recolectar fondos para la asociación y no es por nada pero ahí tenía mucho que ver mi mamá que estaba detrás de mí y me decía es que esto no solamente es un título hay que trabajarlo hija porque es la huella que vas a dejar y es la huella que he dejado sin duda alguna y la gente me recuerda que vivió esa etapa conmigo me recuerda mucho por eso y me gusta más que me recuerden por una persona que trabajó que por ser una mujer bonita sin duda alguna qué interesante qué interesante porque pues pues sí la belleza puede estar allá la belleza física y pues por un tiempo estará y después aunque hagas un poco de arreglos no queda uno igual pero la belleza interna es la que tienes que estar muy pendiente de qué manera apoyas a las personas de qué manera utiliza los dones tu creatividad que tienes para apoyarte a ti y a la humanidad eso va a ser muy importante cuidar tu salud hacer tu ejercicio estar pendiente de tus emociones de tu equilibrio muchos detalles son los que lo que apoyan para que uno esté muy tranquilo en este hermoso planeta tierra a pesar de todo lo que nos está pasando solo checamos youtube internet o la televisión y en muchas partes del mundo a veces decimos solo en México pasan situaciones difíciles no en general en el planeta estamos viviendo cuestiones un poco difíciles pero bueno tenemos que tener un pensamiento positivo y con lo que nosotros tengamos sea los micrófonos para comunicar o sea este un lápiz una pluma para escribir un pincel para dibujar que sea algo positivo para la humanidad sin embargo como hasta comentó también en este caso Carolina Acereto que es pintora artística y en este caso Isis que además de ser representante de la belleza por varios años porque solo nos platicó sus comienzos pues muchos saben que ahora se dedica a la comunicación y de alguna manera también trata de enviar un mensaje positivo en cada momento y eso va a ser muy interesante exacto bien entonces pues ahorita nos platicaste brevemente de ello y ya después de esto insiste incursionaste en varios certámenes más exactamente mira yo tenía ya una fijación desde muy pequeña desde 8 o 9 añitos de edad que iba yo a eventos y demás me topaba en ese entonces con las señoritas yucatán antes de ser nuestra belleza y tengo una colección de fotos de hecho con cada año con señorita yucanta que me topaba que la del 88 89 90 91 sin querer de repente ya que gano señorita juventud me encamino por la cuestión del modelaje por la altura y demás y por haber ganado ya un título pues me ponen ahora sí que con la señorita yucatán de los años yo era la más pequeña entre en ese entonces Erika Cruz que ya ya era nuestra belleza yucatán Lidia Quiroz Evelyn Carrillo todas las que ya estaban consagradas en ese entonces ya de 20 21 22 años yo teniendo 16 estando con ellas volteando a ver muchos a mí me dicen oye pues tú eres como que la próxima ¿no? y dije puede ser sin duda alguna cumplo requisito la altura es algo importante Luis desafortunadamente en esos concursos hay un estándar de estatura independientemente de las características físicas la altura hay un límite y dije el límite sí lo tengo o sea lo paso y sí me muero de ganas pero sí fue muy importante para mí el terminar mi carrera estudiar administración de empresas turísticas yo terminando me dedico a eso porque si no lo voy a interrumpir y se va a quedar a la mitad sé que después de eso van a venir muchas cosas y no voy a poder retomar y es así como me animo a entrar a nuestra belleza teniendo 22 años y me va muy bien gracias a Dios aquí en Yucatán me quedo con el título de Nuestra Belleza Yucatán 2006 y de ahí me voy al certamen nacional a representar a mi maravilloso estado en donde el traje típico esa foto que traigo aquí color blanco color blanco precioso hermoso de Géner de Géner Pereira y Gerardo Valdés que eran juntos en este entonces G y G y ellos me hacen este traje espectacular que queda en los finales queda en los tres primeros lugares de hecho este traje se lo llevaron a varios concursos internacionales yo me lo llevé luego a Miss Colombia a Miss Maja Colombia donde me invitaron a representar ya México internacionalmente y pues bueno es una experiencia increíble estás hablando de que están más de 40 mujeres en escena todas arriba del 1.75 norteñas del sur del centro güeras morenas tigreñas increíbles es un choque de vanidades también obviamente y que ahí si el jurado ya decide ya son otras cosas las que ven y yo con la experiencia que viví el estar dos meses fuera de tu estado conviviendo con 40 mujeres y estar en tacones peinadas maquilladas 24 horas casi casi he realmente cansado pero es una experiencia única e irrepetible que interesante de verdad es que valió la pena yo acá estoy viendo tu traje que está hermoso es color blanco que es es de mestiza si fíjate que ellos le pusieron flor de pitaya flor luna de pitaya haciendo alusión a la flor de pitaya que tenemos aquí en Yucatán y el traje bueno como un traje eterno blanco de novia nuestro traje regional yucateco lo que tengo aquí en la cabeza pesaba muchísimo y lo de los brazos también porque estaba cerrado y cuando yo llegaba a la punta de la pasarela lo abría automáticamente apretaba unos botones y se abría el de la cabeza y se abría el de las manos la gente quedaba impactada aparte que aquí en la foto no se aprecia muy bien pero el traje está bordado completamente con puras lentejuelas entonces en persona brillaba muchísimo y pesaba bueno el traje tan solo el vestido pesaba bastante pero la cabeza casi pesaba medio kilo y lo de los brazos también yo estaba cargando casi 3 kilos en mi cuerpo más mis tacones más todo verdad entonces era algo de verdad increíble ahí todos quedaron fascinados por el traje y pues Géneri y Gerardo que se llevaron varios premios nacionales de hecho ellos hicieron el de la Miss Universo en el 2009 la Miss Universo que es Jimena Navarrete la última ellos le hicieron su traje para que se vaya a concursar ella y pues bueno unos excelentes diseñadores la verdad y yo con una experiencia fabulosa increíble y como te digo irrepetible pues que interesante ves que que podríamos estar platicando con Isis amor horas porque realmente es muy interesante todo lo que comenta ya ven que nos platica desde los 16 años cuando gana lo que es señorita juventud y ahorita ya nos platica que después pasan algunos años y ya habías terminado tu carrera en tu universidad licenciada en la administración de empresas turísticas y pues tienen la oportunidad no solo de de ser una persona universitaria sino además de tener un título y representar al estado de Yucatán tan importante en la República de México e irse al centro ¿dónde se hizo? ¿en la Ciudad de México? en Tamaulipas estuve un mes en la Ciudad de México porque tienes que entrar ahí a Grupo Televisa que es parte de y luego te mandan a la ciudad sede y en esta ocasión fue el último que se hizo en el norte que fue Tamaulipas de ahí es donde tú estuviste sí, exacto y qué interesante y ya después de qué manera se empieza a abrir el camino bueno, tú lo vas abriendo y te van dando oportunidades y demás o sea, como antes de que llegues a lo que es la conducción porque sabemos que en la actualidad mayormente conocen a Isis Amor como conductora de un programa de televisión y conductora de un programa de radio y pues la gente que no sabe simplemente dice ah, ella es una muy buena conductora pero eso los conductores no sabe la trayectoria por eso quería que las personas sepan un poquito más de Isis Amor gracias Luis sin duda en ese año que fui Nuestra Belleza fui entrevistada por muchísimos medios y cada vez que yo iba la gente me decía oye, es que se te da muy bien el hablar ¿no? en varios lugares de hecho en varias radiodifusoras me ofrecieron trabajo pero como estaba yo todavía empapada de esto no podía yo quedarme trabajando en un lugar fijo porque yo viajaba y como Nuestra Belleza y como señorita Yucatán yo me fui a muchísimos lugares Luis y no solamente hablo nacionales e internacionales sino también de nuestros municipios porque soy señorita Yucatán al fin y al cabo me invitaban a todos y a todos me iba así viajé yo dos horas dos horas y media no me importaba me recibía la gente en las localidades en los municipios no tienes idea con qué maravilla y yo dije lo tengo que hacer porque va a ser un año nada más y ya luego veo en qué enfocarme me habían invitado a muchísimos lugares a pertenecer a radio y me llegó la propuesta de televisión y dije me llamó mucho la atención ahorita y a la mitad de mi año de Nuestra Belleza empecé a ir a cierta televisora local de suplente les gustó muchísimo y me ofrecieron quedarme y dije me comprometo terminando mi corona yo entrego el viernes el lunes yo estoy aquí y así fue Luis yo terminé mi año de reinado un viernes un sábado por la noche y yo el lunes ya estaba yo dando los buenos días y me estaban dando la bienvenida como conductora de este canal en donde tengo hoy ya ocho años y he pasado y he visto pasar muchos conductores a mi alrededor y gracias a Dios me tienen una gran estima valoran mi trabajo creo que es por lo que estoy fija y todavía y pues me abrieron las puertas de la radio también que ya tengo año y medio en radio que es una maravilla es fantástico genial la radio genial es fantástico y ahí estoy Luis y ahí estoy comunicando e informando porque creo que todos tenemos que informarnos para brindarle a nuestro radioescuchas y a nuestros televidentes en mi caso lo mejor no que interesante pues me dio muchísimo gusto que nos esté platicando Isis Amor ya un poco de lo tanto que ha hecho la verdad que yo no no creía que ya tantos años habían pasado de lo que son ocho años en la conexión en televisión así es no sé me imagino que tres cuatro años cuando mucho pero ocho ya bastante impresionante pues sí yo recuerdo mucho a Isis cuando eso yo trabajaba en el aeropuerto internacional de Mérida y de repente ya tenía que viajar y viajaba bastante y siempre a veces no siempre pero en ocasiones tenía que recibir a la primera Miss Universo Mexicana Lupita Jones y pues estuvo trabajando mucho tiempo directamente con ella y ella recibía en su momento a Lupita Jones la ex Miss Universo Mexicana y Isis era la representante acá en el estado de Yucatán por un tiempo entonces siempre los veía ahí en el aeropuerto de mira yo estaba haciendo una actividad pero yo me fijaba que ahí estaban ellos entre otras situaciones que tenían que hacer ¿no? Así es pues me da mucho gusto ¿tienes algún puedes comentar lo de tu programa? Por supuesto por supuesto Luis bueno estoy en radio en Amor 100.1 FM todos los sábados en un programa dedicado a nuestros artistas tú has estado allí y yo te espero próximamente también he sido invitado claro ahorita se abrió de hecho un espacio ya especial para personas como tú escritores fotógrafos artistas visuales que se llama Divagarte dentro de los misterios del corazón se divide y ya tengo Divagarte y tengo los misterios del teatro que es con Wilbert Piña entonces es un programa que ha crecido mucho que solamente los sábados a partir de las seis de la tarde y también lo pueden sintonizar por internet a través de cipse.com yo en internet lo sintonizo recuerdas que a veces estoy escribiendo inspirado porque es sábado en la noche estoy muy tranquilo después de todas las actividades que hago entre semana estoy muy relajado y enciendo los misterios del corazón así es los misterios del corazón con Isis Amor que son los sábados desde las seis comienza desde las seis hasta las nueve pero antes era no tanto antes era de seis a siete luego me dieron de seis a ocho y luego ahorita de seis a nueve cada que los invitados me hacen broma porque como saben la historia me dicen bueno Isis cuando vengamos ya es de seis de la mañana a seis de la tarde por favor espéreme así que me puede tocar a mí a medianoche ser entrevistado próximamente no sabes qué puede pasar así es pues qué interesante y este solo brevemente me comentaste que ya hay otra sección independientemente de la que está manejando Wilbert Piña así es pero quién está Marilu Peniche Marilu Peniche que era de fomento a la lectura en el ayuntamiento de Mérida exacto exacto Marilu es la encargada de esto y pues bueno yo espero que que lo sintonicen y bueno en breve Luis nada más para que que no quede tan tan superficial me gustaría comentarte que esto de la belleza y demás lo canalicé para ayudar a muchas mujeres porque hoy por hoy soy maestra de reglas etiqueta de imagen personal doy cursos de maquillaje de comportamiento de buenos modales a señoritas a jovencitas a niñas y hasta señoras entonces nada más es cuestión de que a mí me ubiquen y yo con muchísimo gusto a un precio muy muy bajo porque lo más importante para mí es que la mujer brille de los pies a la cabeza de verdad que me encanta hacer esto y es lo que me dejó nuestra belleza y ser señorita yucatán genial solo tu contacto para las personas que deseen me buscan en facebook como Isis Amor ahí aparezco en twitter arroba Isis Roma y ahí estamos con muchísimo gusto y yo dispuesta para ayudar y todas las mujeres somos bellas sin duda alguna genial muy amable ella fue Isis Amor y me dio muchísimo gusto de que haya estado con nosotros aquí en Radio Opinión ya tenemos que despedir el programa Universo Turístico director general David Heredia controles técnicos Benjamín Ruiz invitados especiales Isis Amor y la pintora artística Carolina Acereto así como también la agencia de viajes Anahuac y yo tu amigo Luis Beitia como titular del programa Universo Turístico hasta la próxima Universo Turístico Universo Turístico D.J. Universo Turístico D.J. Universo Turístico Universo Turístico D.J.-L. let's go ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Opinión, transmite para todo el mundo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Radio Opinión, conservando nuestra cultura y preservando nuestras tradiciones.